El centro de tu iglesia es Jesús Había una niña que crecía feliz en un ambiente cristiano Pero fue pasando el tiempo y se hizo mayor Y llegó el día en que tuvo que andar por un camino Y ese camino se llamaba el camino de la vida Y no tardó mucho en experimentar lo que era ese camino Cuando una persona salió su encuentro Hola Miriam, ¿y tú cómo me conoces? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Qué cómo sé tu nombre? Yo te conozco muy bien Llego mucho tiempo en tu hogar ¿Acaso no me reconoces? ¡Mi nombre es Discorria! ¿Qué te creías? ¿Que se peleaban porque no se amaban? Pues te tengo que decir Que por sus actitudes Me han abierto las puertas de tu hogar Yo soy la que hago que todo esté mal Que haya división entre tu familia Ahora entiendo todo ¡Tú has sido la responsable de todo! ¡Pero cómo me has hecho esto! ¿En qué momento has entrado? ¡Escúchame! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! No quiero saber nada de ti ¡Déjame seguir mi camino! ¡Fuera de mi casa! Ella continuó andando Y se encontró con la ley de aspecto conocido Y confiable ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me encontré con una persona Que se acercó a mí Y me dijo palabras Que han herido mi corazón Seguramente Así lo discorre No hagas caso Yo la conozco bien Todo el que se acercó a su camino Le destruye Por cierto ¿A dónde te diriges? Al final del camino Donde me espera Cristo ¿Ah sí? Yo también voy en una dirección ¿Por qué no vamos juntas? Este camino es muy largo Y no es seguro Para ir sola Ahora que lo dices Me parece buena idea El camino es largo Y será más ligero Si vamos juntas Y comenzaron con las juntas En el camino de la vida Durante mucho tiempo Ya que había una estrecha amistad Entre Miriam Y la mala influencia Compartieron muchos momentos En aquel camino Y todo parecía ir bien Hasta que un día Se encontraron Con un desdío Mira, camino a Cristo Y el mundo No hay duda Sigamos el camino a Cristo Estás loca Mira que estrecho Y angustio es el camino a Cristo Yo creo Que deberíamos ir el camino al mundo Mira que ancho Y impacioso es Pero si nuestro propósito Es encontrarnos con Cristo Debemos seguir su camino No esperen que sigamos Ese camino tan estrecho Y difícil Cuando al otro lado Está el camino al mundo Además, mira Aquí pone Que si cogemos el camino al mundo Un poco más adelante Hay un desvío Que nos lleva de vuelta Al camino de Cristo Hazme caso Yo nunca haría nada Que nos pusiera en peligro Confía en mí Acortaremos camino Cogiendo este desvío He oído mucho hablar Del camino al mundo Y no es todo De color de rosa Detrás de todas esas luces Colores Lujos y deleites Se esconden la destrucción De todo hijo de Dios Cuando parece que todo va bien Es cuando eres asaltado Por el pecado Dejándote sin nada Hasta destruirte por completo Hazme caso Y escucha bien mi consejo Vente conmigo Sigamos juntos Ese camino a Cristo Pues todo el que coge El camino al mundo Jamás pudo salir de él Pero como quieres Que me haga caso Es que una vez Que la mayoría de la gente No escoja el camino de Cristo Por lo difícil Y estrecho que es Mira el mundo Es fácil de salir Además Mira a lo lejos Mira toda esa gente Vamos Unámonos a ellos Hemos andado ya demasiado Y no nos pasará nada Por descansar Y divertirnos un poquito No Ese camino Solo acarrea malas consecuencias Dime solo una razón Que me hagas echar Todo lo que he caminado Durante todo este tiempo Por querer divertirme Y delitarme En cosas vanas Que el único que lleva Es a la destrucción De tu hijo de Dios Basta Que nosotros nos separemos De que cada uno Escoja su propio camino Yo me voy al mundo A disfrutar de mi juventud Me parece muy bien Si prefieres el camino de Cristo Pero el camino Ya no me queda Fuerza para seguir Y así fue Como se separaron Cada una Esco su su propio camino Y si el mundo Es tan peligroso Como dice ¿Qué le pasa a la mala influencia? Cuando la mala influencia Se adentró en el mundo Parecía que todo iba Como había imaginado El camino era tan ligero Y tranquilo Hasta que un día ¿Qué pasa? Por ir a lo oscuro Hola ¿Quién hay ahí? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Tomé todo lo que te he hecho Llevar a los Pero por favor Déjame en paz ¿Pero qué lugar es este? ¿Dónde estoy? Ayuda por favor ¡Socorro! Hay que estar aquí ¡Ayuda! ¡Dame a paz ¡Dame a paz ¡Dame a paz ¡Dame, por favor! ¡Dame a paz! ¡Dame a paz! ¿Pero qué queréis? ¡Si yo se da Toda la que tenía ¡Dame a devolver El camino de Dios! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡No, no, 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 no! En su corazón Ya que la persona Que había considerado Como su amiga La había abandonado Y todo por ese mundo Eras tú la que gritaban Entrar del camino Preferiría no hablar de eso ahora Anda, siéntate un poco ¿Te has abandonado mucho? Y no está mal Les acabas un poco Es que no se da cuenta De que has cogido El camino equivocado ¿Pero por qué Se entristece tu corazón? Si prefirías El mundo Antes que a ti Mírate Tú aquí Preocupándote por ella Cuando a la primera De cambio Te abandonó Y siguió Su propio camino ¿Acaso tuve en cuenta todo lo que recorriste durante tanto tiempo? Nada más que estuve contigo cuando la convino. Te abandono como un juguete roto, cuando ya no te necesitaba. Hazme caso, yo soy el rencor y sé muy bien lo que te estoy diciendo. No confíes en nadie, no abras tu corazón. Lo único que hace es aparecer en tu vida para luego abandonarte, como lo hizo mala influencia. Me quedaría hablando contigo, pero debo seguir mi camino. Hola, adiós, hola. Piensa bien lo que te he dicho. Lleva razón, todo este tiempo me utilizó para su conveniencia. Prefirió los delitos del mundo antes de encontrarse con Cristo. Y yo pensaba que éramos amigas. Hola, ¿eres Miriam? Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Yo soy portadora de malas noticias y traigo un mensaje para ti. ¿Para mí? ¿De parte de quién? No sé, aquí pone que es de parte de enfermedad. No, no puede ser. ¡Mi hermano, no! Y pasó el tiempo y Miriam siguió caminando hasta que un día empezó a saquear, ya que la carga que llevaban se hacía cada día más grande, por causa de todas aquellas personas y obstáculos que se la cruzaban en su camino. Llegó un momento que las fuerzas lo abandonaron y cayó el estornado del suelo. Y aunque parecía que estaba a punto de morir y que había fracasado, salieron dos personas a su encuentro. ¡Por Dios! ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Miriam, despierta! ¡Miriam, levanta! ¡Tienes que seguir! ¿Dónde estoy? ¿Y quiénes sois? ¡Yo soy Esperanza! ¡Toma, come! ¡Debes reponer fuerza! ¡Yo soy Fe! ¡Te bebe! ¡Nos ha enviado Dios para darte fuerzas y ayudarte a seguir el camino! ¿Cómo que sois enviadas por Dios? ¡Dios se ha olvidado de mí! ¡Mira lo que me hicieron! Todos los que se cruzaban mi camino ponen una carga sobre mí, que ya me es muy difícil de llevar. Me encuentro muy herida y sola en este camino. ¡No digas que Dios se ha olvidado de ti! Sabes que tú nunca has caminado sola. Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Si está tan cerca, dime dónde está, porque yo no le veo. Con tus razonamientos y tus cargas, no le vas a ver por ningún lado. Pero si miras y atiendes bien a lo que está a tu alrededor, podrás ver que Él está en ti. ¿Cómo? No entiendo lo que me decís. Mira, cierra tus ojos, escucha tu corazón y empiezale por encima de tu circunstancia y verás que Él vive en ti. ¡Bien! 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 No te olvidas jamás, nunca pidas la fe Oh, 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 oh ¡Dante! ¡Bravo! 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 ¡Este viva en mí! ¡Este viva en mí! ¡Nobreếca continuó a la comisión! ¡Aquí nada que me es! ¡Eres donde caminan! ¡Esta viva en mí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No pienses que todo ha acabado, pues queda un largo camino por recorrer. Recuerda que yo sé todo de antemano, que a mí nada me pilla de imprevisto y nada rompe mis planes. ¡Gracias! ¡Gracias! Estate siempre alerta y no des paso al enemigo. ¡Gracias! Camina con gran gozo en tu corazón, pues yo voy contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Levántate y camina siempre hacia adelante, pues yo estoy al final del camino esperándote ansiosamente con mis brazos abiertos. ¡Gracias! y estar contigo por toda la eternidad. Y así fue como aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni acostumbrarse y querer. En el camino de la vida aprendí que estar sola no es soledad, ni que ser feliz es sonreír, ni que peor que mentir es silenciar la verdad. Gracias. 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 Gracias.